Como un animal Me llaman la loba que sale en jauría a cazar Que no soy coyote, yo soy la mujer del chapal Resurjo como el ave fénix, no en jaula letal No me siento mal como un animal Peligrosa no se hace, ella va sola, lento y suave como boba Ella te lo hace sensual, no existe otra igual Si ella a ti te casa, sabes, ya no hay marcha atrás Ella se mueve como boba, es un animal Baila como boba, siempre criminal Se mueve como boba, es una vaquial Mueve como boba, boba Ella se mueve como boba, boba, boba Ella se mueve como boba, boba, boba Boba, 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 boba Ella se mueve como boba, 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 boba Chica loca, ella manda, ella toca, ella mueve las carreras Mientras que te pone, no te pone nada No sé lo que pasa, no sé lo que pasa, que tú eres de raza Si quiere enredarme, tira pa'l carro Como boba, es un animal Baila como boba, siempre criminal Se mueve como boba, es una vaquial Mueve como boba Ella se mueve como boba, 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 boba Ella se mueve como boba, 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 boba Ella se mueve como boba, 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 Eso no es como voa, 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 voa Eso no es como voa, 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 voa Ella se mueve como voa